Con motivo de la celebración del Día de las Madres, visitamos a una de las familias musicales más exitosas de México, los Aguilar, y a la gran matriarca Doña Flor Silvestre. En la cueva los visitó en su rancho de Zacatecas. Allí habló con Pepe Aguilar y su mamá, la leyenda viviente de la época de oro del cine mexicano, quien inspiró a sus hijos a seguir sus pasos. Cuando Pepe Aguilar invita a su mamá al escenario, está compartiendo algo que ha hecho desde que tenía tres años, cuando la titular era ella, Flor Silvestre. Son las cosas que Dios me ha dado, grandes en la vida, y eso es una experiencia de cantar conmigo. Nos encontramos con Aguilar y su madre en su rancho en las afueras de Zacatecas. En unos meses, Flor Silvestre cumplirá 85 años. De esos, 70 los ha pasado sobre los escenarios y frente a las cámaras. Aunque dice que ningún logro se compara al orgullo de ver triunfar a su hijo Pepe. Descríbeme cómo es cuando usted lo ha visto en el escenario, cómo siente como madre. Es hermoso. Porque de verdad es grande en el escenario. Ya después acá, aunque esté muy grandote, si se porta mal, porque a veces me regañan, pues le tengo que dar su nalgada. Vas a saludar, mi vida. Durante sus presentaciones, Aguilar a veces le cede un espacio a su madre para que disfrute de lo que tanto ama. ¿Cómo es la experiencia de poder cantar con su hijo Pepe? Me encanta que me invite, me encanta. Y si no me invita, yo me le pego. Ella trae al escenario todo lo que trae, todo lo que es, ¿no? Es un orgullo tener a alguien así, aunque no fuera mi madre. Y yo le permito a ella que siga viviendo eso. Y la gente, pues, no se le acaba. Entonces, pues es un gana, 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 gana. Guillermina Jiménez nació en Guanajuato en 1930. Desde niña mostró afición por la actuación y el canto. Al comenzar su carrera artística, tuvo varios nombres escénicos, hasta que finalmente escogió el de Flor Silvestre. Su carrera como actriz de cine mexicano se extendió por varias décadas. Aunque dice que su vida realmente comenzó cuando durante el rodaje de una película se hizo amiga del actor y cantante Antonio Aguilar. Hasta que un día esa amistad se tornó en algo más. Y se me acerca y me da un beso acá. Y yo andaba escotadita de... Mi blusa estaba hasta acá y me dio un beso aquí. Pero no fue beso de amigo, porque se siente. Se casaron en octubre de 1959. Tuvieron dos hijos, Antonio, quien también es cantante, y José, mejor conocido como Pepe. Yo tuve la fortuna de tener padres que se querían y que nos querían mucho. Y aparte de pilón, pues, que eran buenas personas e inteligentes. Desde que me casé con mi esposo, que duramos 52 años casados, pura felicidad. Todo era felicidad. No son muchas las personas que pueden decir que su vida ha sido completamente feliz. No, pero yo sí. Porque yo me acuerdo, nunca peleábamos, nunca nada. Bueno, teníamos cosas así, pero no grandes problemas, nunca. Juntos como familia recorrieron el mundo con sus presentaciones. Hoy día, lejos del bullicio de los escenarios, los cantos entre madre e hijo son mucho más íntimos. Ese tema en particular está lleno de recuerdos para Flor Silvestre. Cuenta que cuando el pequeño Pepe comenzó a cantar a sus dos añitos, se le hacía difícil pronunciar todas las palabras. Como decía, el ausente y tocando puertas, que decía, tocando petas, ando tocando petas, y ya se le oía la vocecita, que es muy afinado. Yo me acordé de que nada más decías, ando tocando petas y preguntando. Eso yo no estoy de acuerdo, no es cierto. Sí, así, así lo decía. Yo nací ya cantando, pronunciando perfectamente bien. No, puertas no decías. Claro que sí, desde los dos años digo la R perfectamente bien. Petas, en lugar de puertas. Pues ahí está. Cuando Antonio Aguilar falleció en 2007, Flor Silvestre se mudó del todo a El Soyate, el rancho que construyeron juntos. Según Pepe, la famosa belleza de su madre sigue dando de qué hablar. Me gusta molestarla. Por ejemplo, últimamente, se me acercan muchos viejillos enamorados de ella. ¿Ok? Besos admiradores. Claro que no se atrevieron a decirlo cuando vi a mi papá porque les rompía el hocico, ¿verdad? Pero ya que no está, y a lo mejor ya se atrevieron los güeyes, llegan a decirme a mí que les gusta a mi mamá. O sea, tarugas. Pero bueno, muchos viejillos. Y el otro día le estaba diciendo a mi mamá, oye, pues qué pues, ¿no? ¿Qué hiciste o qué? Pero qué bonito. Aguilar atribuye gran parte de su éxito al ejemplo que le dieron sus padres, algo que le inculcaron desde niño. Ha sido buen hombre, buen hijo, buen adolescente. ¿Quién sabe ahora? Hay que preguntarle a la esposa a ver cómo se porta. Si sigue bueno. Que si sigue bueno, sí. O que está muy bueno. Para honrar su trayectoria artística, recientemente lanzaron un documental producido por la esposa de Pepe, titulado Flor Silvestre, su destino fue querer. Me encanta, me desgasto de los nervios que me dan, de ver, de lo bonito, de lo bonito. Cosas muy bonitas con mi esposo, con los hijos, no, me encanta, me encanta. Y aunque este día de las madres no la pasarán juntos, Aguilar dice que siempre busca la manera de dejarle saber a su madre cuánto la quiere. Yo a mi madre le digo todos los días, todas las veces que hablo, dónde estoy, qué siento, que eso es igual que decirle te amo, madre mía, que también se lo digo, pero son palabras. Aguilar se despide, mandándole un saludo a todas las madres en su día. Déjenme decirles que las veo, las veo muy claramente. Y les agradezco a todas su labor en esta tierra. Muchas felicidades. Bueno, y este año Pepe Aguilar estará de gira por México y Estados Unidos. El documental sobre la vida de Flor Silvestre ya fue exhibido en los festivales de cine de Guadalajara y Los Ángeles. Bueno, sin duda alguna los Aguilar son una gran familia que ha hecho importantes contribuciones al cine y a la música.